buenas tardes chicos qué tal bienvenidos de nuevo aquí al canal de vida amut como lo lleváis en bueno miércoles ahí estamos en el ecuador de la semana y nada vamos a seguir esta aventura no porque no tiene otro nombre vamos a seguir la aventura de metal y a solid 2 songs of liberty acordaros donde lo dejamos la última vez acordaros también que el botón de acción para ejecutar las acciones valga la redundancia en el menú en la equis no el círculo vamos a abrirla para cargar la partida y vamos a cargar aquella charla que estaba en la que estaba el comandante no el teniente cinco minutos de charla así que vamos a tener que ir pues dando a buen ritmo verdad recordar tenemos que conseguir las fotos de lo que es el nuevo metal ya no así que vamos a ver cómo se nos da esto aquí estamos siete minutos con cuidadito cómo se cogía vale con triángulo eso no me hacía mucho caso vale bajamos por aquí es que recuerdo que había cositas cuidao ahora en cuidao ahora mucho cuidado sobre todo con los cañones que están dando una imagen aquí del coronel vamos a tener que ir abajo para que no nos vean obviamente fijaros que si nos ponemos ahí a la altura de a la altura del cañón pues nos arriesgamos a que nos vean no mucho cuidado sobre todo hay un guardia aquí de momento vamos bien hay un guardia aquí no sé si le veis este nos puede joder nos puede joder bastante sobre todo porque está muy expectante a lo que nos diga aquí el comandante no hay una escalarita por aquí esto es un secretito que voy a mostrar ahora ese y este de aquí abajo vamos a ir por partes hay veces que hay que tener cuidado no sobre todo porque durante el discurso pues los soldados van cambiando la vista y pues puede haber algún momento que algún susto nos llevemos ya habéis visto que nos han pegado una pequeña pista ahora viendo que hay balas del del tranquilizador verdad y puede ser una opción para quitarnos de en medio este de aquí que está aquí tan expectante no de este discurso pero hay una trampilla aquí debajo que no sé si habéis visto que desde aquí podemos acceder a una parte inferior de todo esto vamos a ir por aquí vale podemos hacer por aquí está la trampilla obviamente ya os imaginaréis a que recuerdan aquel el primer juego espectacular no de metal día sol y duro y vamos por abajo es lo que no sé es a dónde da esto que esto puede ser un problema no porque como vemos justo dónde está nuestro amigo fijaros donde estamos aquí encima están los guardias de hecho son los los pies ahí cuatro minutos y medio que nos tenemos que dar caña ya casi llevamos la mitad nos queda un minutillo para llegar ahí a la mitad de los tres en de los siete la llegamos aquí salimos de aquí nos pegamos aquí a la pared y aquí tenemos la salida fijaros donde donde llegamos sé y ahora vamos a poseso al hangar número 2 no cual grafica todavía no está aquí él este al oro este se apaga esto y se va a la otra diapositiva y cambia de vista pues los guardias cuidado que esto es hacer ruido nosotros ojo mierda mierda bueno ya habéis visto una de las mangadas puede ser esa que hagamos ruido ahí en el solito y no nos hayan llamado la atención y traga atrás aquí estamos diseñados bueno al menos vamos a ver una cosilla curiosa no una cosa una cosilla que pues va a recordar mucho mucho al metal día solito no lo tenemos la pantalla continúe pero bueno había que empezar algún día no lo que no sé es donde volvemos pues aquí volvemos lo que vamos a hacer va a ser ir por aquí pero ir a gatas hemos hecho ruido ahí antes y eso es lo que nos ha descubierto si vamos a gatas pues evitamos el ruido lo para que vamos a tener que andar al loro de cuando se apaga esto por aquí muy bien ahora bien cuidado 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 guay muy bien ahora bien ahora sí que no se salió bien la jugada antes me he puesto un poco nervioso cuando he dicho oye vamos a tranquilizarnos no porque ahí empezaban a hacer historias y te ponen muy nervioso bueno aquí llegamos recordar no las fotos que hay que hacer cuatro fotos eh cuatro fotos muy bien hechas vaya eh vaya monstruo pero bueno aquí lo tenemos como gustan los gráficos pues acá han pasado unos años eh han pasado unos años de este juego y aún así siguen luciendo bien eh pero bueno aquí lo tenemos vamos a tener que hacer uso de nuestra querida cámara no y y bueno vamos a hacerlo bien desde aquí la toma pues puede ser buena verdad bueno controles de la cámara cuadrado para hacer la fotito bueno luego tenemos el meter el tele con el círculo aquí pone enfocar pero bueno y meter el angular con la x me he puesto nervioso y casi tiro un vaso de agua que tengo aquí a mi lado pero bueno vamos allá vale habéis oído ese good cuando dice good es que la foto está de frente está muy bien hecha de hecho yo la quería hacer un poco así para que pille un poco de perfil y no tal de frente no ahora vamos a ir a los dos laterales y luego al sello este de marines el sello de marines está a uno de los costados al costado izquierdo lo he dicho bien eh del metal gear rex bueno rex rey este que hemos visto aquí y vamos a ver cómo lo hacemos vamos a ponernos la ración por si acaso porque no me acuerdo muy bien de esto vale hay que por aquí ostias es verdad vale esto lo que quería estaba dormido pero es que si le pego un golpe le despertamos vale el estero marines lo tenemos aquí vale vamos a hacer una fotito acordaros segunda foto buena y ahora podemos ir por aquí obviamente hay que ir a gachos porque estamos de frente no no me acuerdo muy bien de este juego ya digo que de los juegos de metal gear a lo mejor yo creo que es de los juegos menos menos utilizados por mi parte no vamos a tener que subir por ahí dos minutos vamos a darnos vida eh bueno bueno que era es que quiero hacer una comprobación de una cosa vamos a llamar vamos a llamar vale 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 ya lo tenemos vale o sea que ya tenemos dos fotos hechas nos quedan otras dos una del morro y otras del lado vaya tontería también esta no se si estoy sobre escribiendo que estoy haciendo creo que si pero bueno vamos a ir por aquí vamos a hacerlo bien cuidado eh vale vale y ahora desde este lado vale pues ya está mandamos el chorongo por aquí y ya estaría todo ya habéis visto en qué ha consistido esta esta parte es que he llamado a togón porque bueno aparte de que no habíamos hecho esa charla de cuando llegas bueno aquí tenemos el metad y al patatín patatán por si me tocaba hacer algún detallito del otro lado de los marines porque también hay un sello en el lado derecho eh y oye pues agaso fijaros no esta anécdota no de lo de las contraseñas polisnauts pone ahí algo no pero bueno ya está ahora nos viene un menú muy dicharachero verdad Sprite versión 221 es un crack Otacón es un crack y ahora nos viene una pequeña animación de Otacón que nos dice si tenemos que mejorar la foto o no no vale vale Vaya foto eh Vaya foto Eso que no me comió mucho la cabeza eh Pues ya está todo El discurso está a punto de terminar Olvídate las fotos y sal de ahí ahora mismo Pues vamos a salir de aquí Desconectamos y nos vamos de aquí Desconectamos y nos vamos de aquí Los marines no? Dismiss Pues si Pues con esto vamos a a salir de aquí no? Vamos a intentarlo A no ser que un amiguito nuestro participe aquí de repente Excelente Excelente speech my friend Who the? Gift of the silver tongue They say it's the mark of a good officer End of a liar Americans are too in love with the sound of their own voice to speak the truth Identify yourself Como les encanta esta frase Identifíquese Por si acaso no habéis visto en el anterior video la anterior serie del juego pues ahí habéis visto quien era no? Yeah Yeah What do you want? This machine will be quite useful What are you planning to do? Steel this thing? Steel? No, I'm taking it back Vemos a alguien ahí eh? Señor Burlukovic Que buena música esta eh? Vaya dos patas por boca No se mueve ¿Entendido? Que hay ahí? Uno de los míos haciendo su trabajo Claro que si hombre En multicámara y todo eh? Esto da gusto Vemos que tiene algo en la mano derecha Vemos que tiene algo en la mano derecha Mi nombre Mi nombre Que música Que música Oh La cara de Burlukovic no? Vaya música Vaya música Pues ahí lo tenéis parece que Burlukovic Tendido con la sangre Vaya 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 A la madre Rusia Vaya 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 Delana Vaya Adelana Nesco Vaya Vaya No vídeo Vaya A la madre Les Todo esto viene por la última conversación, ¿no? Del Metal Gear Solid 1. Con un tal sólido, ¿no? Que era el presidente de los Estados Unidos. Bueno, y ese movimiento, ¿no? Del abrigo de Ocelot. Me he movido. Vaya plano este. Y ahora todo el mundo apuntando a este, pero mira cómo sale adelante, ¿no? El señor revólver. Uno de los personajes, ¿no? De la historia. Revolver Ocelot. Qué personaje. El show es over. Si quieres vivir, te recomiendo que te vayas ahora. Este bar está todavía en la baja Nueva York. Te puede llegar a la palla si te vayas por tu vida. Ha utilizado el senters, ¿eh? Ah, y al cámara Siempre nos llevamos todas las galletas, oye El agua sube Oh, qué momento este Mirad el brazo ¿Y qué le pasa a Ocelot con el brazo? ¿Cuánto tiempo, hermano? You know who I am Liquid Not so young anymore, ¿eh, Snake? You're drowning in time I know what it's like, brother No wonder Naomi passed you over For the fox dive program No os acordáis, ¿no? No os acordáis, ¿no? De que revólver Ocelot en el último juego Pierde un brazo Pues ya sabéis a quién han puesto De quién es el brazo este, ¿verdad? El brazo de Liquid Pues nada, vamos a seguir Mucha cinemática en esta primera parte del juego, ¿eh? Liquid Quizocelot, así lo vamos a llamar. Sube aquí al Metal Gear Rey. Lo activa. Y se prepara el pifostio, ¿no? Ahí lo tenemos. ¡Qué plano este! Metal Gear Rey parece que reacciona. Vamos a quedar inconscientes ahí, ¿eh? Y aquí tenemos al Metal Gear Rey en activo, ¡vamos! Vamos, ya veis de lo que va a ser capaz, ¿no? Claro, dice déjame a mí, que ya le pego yo un bazocazo. Bueno, un lanzagranadazo, más bien. Una pata, dos, récord fuera. Bueno, parece que ha vuelto a tener consciencia. Solo dice Snake. Pero ahora viene el siguiente ataque de este, ¿no? Sí, el problema es grande, sí. Vemos que es anfibio, ¿no? Que no le pasa nada en el agua. Se puede adaptar, adaptar al color del agua. Y segundo disparo. Que esto va a romper todo. A la coraza de este buque y... Pues nada, ya suponemos lo que va a pasar aquí, ¿no? Aparte de que entre el agua. Pues me da que nuestro amigo se va a pegar un pequeño chapuzón y nosotros nos vamos a quedar dentro, pero bueno. Aquí tenemos a Snake. Ha caído. Parece que muere. Y aquí tenéis, ¿no? Esta escena. Todos los cadáveres hay de los soldados mientras emerge, ¿no? Esa es la palabra. Emerge Metal Gear Ray. ¡Qué música esta! ¡Qué música! Solid Snake sigue vivo. Parece que va a enfrentarse a Metal Gear Ray. No hay ningún problema. Hay algún plan secundario. Metal Gear Ray se tira al agua. Pero... Pero me da que Solid Snake no va a ser menos. ¿Verdad? No vamos a dejar que... Un tanque de este estilo se quede ahí. Y nosotros lo seguimos, ¿no? Ahí vemos. Para eso quería al Pfeiffer. Quería involucrar a Snake, ¿no? Está hablando con Solidus. Está hablando con Solidus. Y el buque, ahí lo vemos. Snake ha desaparecido. Y nada, parece que aquí terminan las andanzas, ¿no? De Solid Snake en este juego. Vamos a guardar la aventura tal como lo tenemos. Aunque... Va a haber alguna sorpresa ahora, ¿eh? Alguna sorpresa va a haber. Vamos a guardar aquí. Y nada. Me da que aquí ya vamos a despedir el capítulo de hoy. Un capítulo cortito. Ya habéis visto que de 20 minutillos un poquito más. Pero lo siguiente va a ser una parte muy importante, ¿no? Así que, bueno, vamos a leer. Los científicos han llevado a cabo miles de cálculos para crear la bomba atómica y determinar sus consecuencias. Las ordenadores y las bombas atómicas son productos de la Segunda Guerra Mundial. Patagín, patatán. Bueno, me voy a despedir porque ahora vamos a empezar la siguiente parte del juego. ¿Qué parte del juego? Bueno, me voy a despedir ya porque esto va a ser de la siguiente parte del capítulo de esta serie. Y quiero hacerlo un poco estructurado. Así que, bueno, ya veremos en qué consiste la siguiente parte. Sin más, yo me despido. Espero que os haya gustado este capítulo corto pero intenso. Y que, bueno, que sobre todo, pues eso, os lo hayáis pasado bien. Yo desde aquí me despido. Mañana nos vemos en el último capítulo de Medieval, que ya solo le queda uno. Y nada, desde aquí me despido. Ya digo. Cuidaros mucho. Pasar un miércoles, perdón. Estupendo. Y nada, como siempre... Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!